Sin ser casa, tengo cuartos. Sin morirme, nací nueva. ¡La luna! Ya. Tú vives aquí. La. ¡La luna! La. ¡La luna! La luna. La luna. La luna. A mí me gusta mucho la luna. Claro, decís que si va a ser de noche va a venir la luna. Claro, la luna. Y yo sueño que bailo con ella. Y sueño todas las noches que converso con... con la luna. ¡Ah! Quiere la luna. Quiere la luna. Ser diferente a ella. ¿Qué cosas quiere la luna? La luna. Si como tu luna es más bella. La luna quiere un sombrero, dos ojos, una boca, una nariz. La luna quiere zapatos de punta fina y de buen tacón. La luna quiere ser niña y muy alta, hermosa y noble de corazón. Quiere la luna. Quiere la luna. Ser diferente a ella. ¿Qué cosas quiere la luna? La luna. Si como luna es más bella. La luna quiere un reinado, una falda, una flor con quien jugar. Quiere un príncipe encantado. Quiere un príncipe encantado, encantado para salir a pasear. Quiere la luna. Quiere un príncipe encantado. 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 Quiere un prín Gracias.